¡Suscríbete al canal! Como la noche, paso por ti, shorty, ponte pa' mí Como la noche, hazme sentir que tú estás para mí Bésame y no sé, cuando vendrás, eso me pone mal Ya van a ser las doce, por favor responde Solo dime dónde estás, un call te paso a buscar No te paro de pensar, dime cuándo vas a llegar y Vamos a viajar, quiero verte en ese lugar Besarte mil veces o más, en el snow lento, lento Un flow violento, lento, no me desespero guial Eres toda, toda elemental, fina, toda natural Eres tú tal para cual eres tú, sí Solamente tú, tú, sí Como la noche, paso por ti, shorty, ponte pa' mí Como la noche, hazme sentir que tú estás para mí Bésame y no sé, cuando vendrás y eso me pone mal Ya van a ser las doce, por favor responde Me entiendes mal, quiero que recuerdes que tú eres fundamental Y yo sé que ya te has ido y te quiero buscar Ya me tienes perdido, confundido Aquí sigo, no te olvido Pero estoy contigo y me siento especial Sé que no volverás, me puedo recordar Esos ojitos que no me paran de ver Y tu mirada que sé que me le ves Solo dime sígueme y te seguiré Como un chicle mami, yo me pegaré Si tú quieres dime papi, yo te llevo pa' allá Yo sé que tú estás mojada con el estilo playa Baby, todos mis susurros que en tu piel quedarán Las huellas de mi boca en tu mente no hablará No te vayas, no tenerte por aquí una batalla Yo te busco baby por todo el guayas Si tú quieres nos quedamos en la playa Yo te agarro y te pongo seguro Para así obtenerte en mi futuro Mami, vente y nos relamos en el humo Tranquila, este es tu lugar seguro, seguro Como en la noche, paso por ti, lloro y ponte pa' mí Como en la noche, hazme sentir que tú estás para mí Pásame y no sé, cuándo vendrás Eso me pone mal, ya van a ser las doce Porfa responde De no ser barzón de beat